Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV Nos escriben por nuestra plataforma YouTube Gustavo Salazar desde Perú Venezolano 100%, muchas bendiciones, amén También nos escriben Analy Castro, buenos días señor Carlos, excelente trabajo, mil bendiciones, amén Después Iris Gómez desde San Felipe, Yaracuy, Yerimar Terán desde Venezuela, no nos dice desde qué parte Jabó Víctor Rialba desde Panamá, excelente trabajo, sigan informando de lo que pasa en Venezuela Buenos días Carlos, saludos desde Ecuador, desde Apure, Venezuela Nos escribe Luis Enrique Gutiérrez desde Maracaibo, Martín Datica Desde Vargas, Delio Jiménez, que maravilla Carlos Luis Moncada desde Medellín, por eso decimos que somos el canal de los venezolanos en el mundo Porque le llegamos a nuestra gente en Venezuela, le llegamos a nuestra gente en Colombia Le llegamos a nuestra gente en Perú, le llegamos a nuestra gente en Europa Le llegamos a nuestra gente en otros continentes porque somos el canal de los venezolanos en el mundo Por cierto, que ayer el narco capo Diosdado Cabello intentó darle nuevos aires a su programa Y comenzó a mostrar carteles de Se Busca y ponía la foto de Juan Guaidó y las de Freddy Guevara Yo creo que tenía otras ahí Ah, Stanley González, etcétera Ustedes saben de verdad a quién buscan O a quiénes buscan Ruedalo Armando Eso sí están buscando Y no por Diosdado Cabello Sino por la justicia internacional Y pagan 15 palos verdes por la cabeza de Nicolás Maduro Y 10, tú eres más barato, oíste, Diosdado 10 por la de Diosdado Cabello Y no porque le dio la gana No, por narcotraficantes Por eso los buscan Por delincuentes No es porque le dio la gana a fulano, a mengano, a sultano Y van a caer Y se van a poner la braguita anaranjada Y les van a poner unas pulseras que les hacen juego, mira Con las tobilleras Y van a caminar con paso cortico así mismo Y después van a llorar Y ahí sí se van a acordar No, que no fui yo, que fue Silvia Va a decir Nicolás Porque así son Guapetones Porque están allá Y porque tienen el control de la violencia y de las armas Pero frente a la justicia Son unos cobardes Ladrones Asesinos Narcotraficantes Eso es lo que son Entre tanto yo comparto con ustedes el pronóstico meteorológico Y como siempre ahí vamos a colocar en pantalla el mapa de nuestra área Un día muy extraño el día de hoy Porque amanecimos con temperaturas invernales Ustedes incluso pueden ver que en la zona de la Florida Central Orlando está marcando 55 grados Fahrenheit Por San Luis y también en la Florida Central 57 Ya 62 en Boca Ratón Y 62 en Miami Pero en la medida que el día avance Nos vamos a encontrar con un incremento en las temperaturas Incluso alrededor de las 3, 4 de la tarde Podríamos llegar a los ya habituales 80 grados Fahrenheit durante este día Pero continúa en el resto del país La ola de frío, las tormentas invernales Nosotros vamos a tener hoy lluvia Un 30% de lluvia Sobre todo después de las 6 de la tarde Es decir una noche húmeda Con un 30% de potencial de precipitaciones Vamos ahora a ver la imagen del satélite Si eres tan amable Rock Vamos a colocarla en pantalla de BTV Ahí tienen ustedes la imagen del satélite Nos habla de cierta nubosidad en toda nuestra área Esta nubosidad nos va a dar un día parcialmente nublado Con temperaturas frescas hasta horas del mediodía Que se van a ir incrementando con una mínima de 69 Y una máxima de 80 grados Fahrenheit Pasamos ahora justamente a ese tema de las temperaturas Para que ustedes puedan tener Si eres tan amable Rock Por favor acerca para ir viendo la Está saturado y casi no puedo leer Lo que tiene así que voy a trabajar del otro lado Para poder Ahí tenemos Tenemos entonces aquí Ustedes pueden ver Fort Lauderd con 62 Miami con 62 Y Humstead con 62 Nos acercamos mucho más para ver La distribución de la temperatura por ciudades Bastante más por favor Si eres tan amable Ahí sí ya lo podemos ver desde Palm Beach Estamos viendo 62 en Palm Beach También 62 en Boynton Beach Igual para Boca Ratón Y para Fort Lauderd Miami mantiene esos 62 grados Todavía nos acercamos mucho más Para que ustedes puedan tener En las ciudades de nuestro condado Y ahí podemos ver Jallalía con 61 Vemos Southside con 64 64 para Key Biscayne 62 para Kendal Y Humstead con 62 Les reitero En la medida que el tiempo vaya avanzando Vamos a ir registrando un incremento En las temperaturas Para llegar a una tarde cálida Con una brisa de unos 5 a 7 millas por hora Y una noche que dará paso A un potencial de lluvia que alcanza el 30% Y que se replicará en los próximos días Incluso el fin de semana Así que si va a salir a esta hora Un abrigo ligero Un suetercito Una chaquetita Que podrá dejar en el carro Después de mediodía De esta manera Mis queridos amigos Hemos presentado para ustedes El pronóstico meteorológico Vamos a una breve pausa Y enseguida regresamos Porque tenemos mucho más En el programa de la televisión En el programa de la televisión En el programa de la televisión Un saludo Que podrá dejar en el programa de la televisión Gracias.